Imagínate que yo hago 2x por x cuadrado menos 3x más 5 ¿Vale? 2x por x cuadrado, 2x cubo Menos 2x por 3x, 6x cuadrado 2x por 5, 10x ¿Vale? Eso es multiplicar Bueno, por lo contrario de multiplicar saca factor común ¿Qué saca factor común? 2x cubo es 2 por x por x por x 6x cuadrado es 2 por 3 por x por x Y 10x es 2 por 5 por x ¿Qué es común estos tres? A mí me gusta escribirle uno encima de otro Porque se ve mejor ¿Esos números primos? No ¿Qué es común? El 2 es x Y la x Entonces yo puedo escribir esto sacando 2x Y me queda, si saco 2x Pongo 2x por, ¿qué me queda en el primero? Me queda x por x, que es x cuadrado Menos, ¿qué me queda aquí? 3x ¿Qué me queda aquí? Un 5 ¿Lo veo, no? Sí Es darle la vuelta No siempre saca, porque a veces puede sacar un número Por ejemplo, 3x cuadrado menos 6x más 9 Tú te puedes dar cuenta Que lo común es el 3 3 por x cuadrado es x cuadrado 3 por 1 es 3 por 3, ¿no? Lo veo, ¿no? Sí Y también puede ser que la x sea el factor común Aquí lo común es la x Si saco una x me queda x cuadrado Menos 3x más 5 ¿Vale? Pues ya ¿Vale? Bueno, pues ya Pues ya Y ya